El filósofo chino Lao Tse dijo, La gratitud es la memoria del corazón. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La gratitud es la memoria del corazón. Uy, ¿usted qué cosa? Bueno, pues vamos a ver cómo se refleja la cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Sí que la vida es irónica. Tanto tiempo de sacrificio y entrega, y al final te das cuenta que siempre fuiste utilizada. Los oportunistas siempre buscan la ventaja y eso está mal. Los favores no se pagan. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas. Patricia, estás demandando a Raúl. Descríbeme quién es Raúl, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Bueno, doctora, yo estoy aquí para demandar a este hombre que usted ve de aquí. Él es mi ex marido y yo estoy exigiéndole la cantidad de 500 mil dólares, que es un poco más de la mitad que él acaba de recibir, por una demanda que él interpuso ante el gobierno. Y ahora le explico por qué. Él hace más de 10 años fue acusado injustamente por un asesinato que no cometió. Y durante esos 10 años yo estuve ahí presente con él, apoyándolo y tratando de sacarlo de la cárcel y que su inocencia saliera a la luz. Yo estuve buscando muchísimos abogados y ningún abogado quería tomar su caso porque era un caso perdido. Yo tuve que vender hasta mi casa ya en los últimos años que él estuvo en prisión. Bueno, esa casa realmente yo la acabé pagando durante esos 10 años. ¿Qué era nuestra casa, doctora? Sí, pero yo la acabé pagando. A ver, ¿cuánto tiempo estuvieron casados ustedes en total? Bueno, fueron 8 años, 9 años, hasta que él entró a prisión. Y luego los 10 años que él estuvo en prisión. Sí, pero juntos, bueno, hasta que él entró a prisión. 8, hasta que él entró a prisión. Así es. Claro. Y hace un año y medio nos divorciamos. ¿Por qué? Porque, bueno, él al salir de la prisión, pues ya no era lo mismo. O sea, eventualmente tus esfuerzos funcionaran. Ah, no, claro. Conseguiste a alguien que abogara por él y que investigara su caso y que probara que era inocente. Claro, si no, él no estuviera aquí presente. Si yo no me hubiera movido y hubiera gastado todo el dinero que gasté, él no estaría ahorita aquí presente. Ese es el coraje que tengo por la injusticia. ¿Por qué? Porque yo duré 10 años de mi vida dedicados a que él saliera de la cárcel porque yo siempre creí en su inocencia. Yo lo conozco desde hace muchísimos años. Yo sé que él era un hombre bueno, de valores y jamás pensé que hubiera podido cometer ese crimen. Y ahora es una mujer ambiciosa, doctora. Y por mí salió de la cárcel porque nadie lo apoyó. Yo estuve ahí, tuve que hasta doblar mis horas de trabajo. Nosotros tenemos un hijo. Este niño ahora es un joven. En aquel entonces tenía ocho añitos. Yo no tenía ni con quién dejarlo. Tenía que dejarlo a veces con la vecina. Tenía que conseguir quién me lo cuidaba. A veces te tenía que ir a trabajar conmigo. Y ahora que él sale... ¿Salió de prisión? ¿Y qué pasó cuando él salió de prisión? Ahora él sale y obviamente, bueno, la relación ya está muy dañada. Él sale diferente, él viene muy agresivo. Él ya no es la misma persona. Bueno, yo puedo entender por todo lo que él pasó en prisión, pero estos 10 años que estuve en prisión, yo también fui presa de esa situación en mi vida. Porque yo ni siquiera pude rehacer mi vida, no pude tener otro hijo y me la pasé trabajando para pagar abogados, doctora. Porque nadie quería tomar su caso. Ok. Sí, él regresa a la casa, la situación ya no es la misma. Quiero decir que lo intentamos, aunque... Ella no era la misma, doctora. Y después de dos meses... Ni tú tampoco. Ni tú tampoco. Viene y me pide el divorcio. ¿Después de dos meses? Sí, así es. Viene y me pide el divorcio. Y bueno, nos divorciamos. Y ahora, bueno, después de que nos divorciamos, nos divorciamos porque él se tornó muy agresivo, empezó a tomar muchísimo. Y un día llegó a la casa y me... pues me agredió físicamente mi hijo. Obviamente ya es un joven, se dio cuenta de eso, estaba en la casa y bajó y pues se dieron a golpes. ¿Sí? Desde ese momento ya no supimos nada de él, él se fue. Y ya nunca más supimos de él. Obviamente yo no tenía ninguna intención de saber de él. A raíz de eso, él me pidió el divorcio. Ok. Y ahora me vengo a enterar que hace un mes él recibe la cantidad de 800 mil dólares por una demanda que le puso al gobierno por esos daños que le ocasionó estar injustamente en la cárcel. Entonces, yo vengo a exigirle a él a que me dé esa cantidad, no nada más por todo el dinero que yo gasté, doctora, hasta mi casa perdí. Era la casa matrimonial. Así es. Pero que tú mantuviste por 10 años. Él... Sin la ayuda de él. Exacto. Claro. Y mantuve a mi hijo. Ok. Yo sola, no tengo ninguna familia aquí. Ok. Entonces yo sola tuve que salir adelante. Él alega que, bueno, él dio algo de dinero. Pues sí, sí dio algo de dinero al principio de la cárcel, pero apenas teníamos un año que la habíamos comprado. Ok. Entonces realmente ya que la pagó fui yo. Correcto. Y la tuve que vender, aunque yo no quisiera, para poderle pagar al último abogado que fue el que quiso tomar el caso para que lo sacara de la cárcel. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi petición? Yo quiero justicia. Ahora que él recibió ese dinero, que me devuelva a mí todo el dinero que yo gasté, toda la vida que yo perdí, 10 años de mi vida invertida, para que este hombre saliera de la cárcel. Ok. Y ahora me vengo a enterar que recibe ese dinero y eso no es lo peor. Lo peor es que él ahora tiene una pareja que la mamá de, de, esta pareja es mi prima y es la madre de aquella niña que la asesinaron en aquel momento que a él lo acusaron de ese crimen. Obviamente yo sé que él no lo hizo, yo lo sé, por eso lo ayudé en salir, pero resulta que él anda con ella, ¿sí? Y por mí eso es un plazo. Pues la mamá de la niña víctima del horrible crimen. Así es, la que lo odió toda la vida, ahora resulta que están muy enamorados. El megollo del asunto, doctora. A mí no me importa, doctora, la relación que él tenga con ella. A mí, a mí, a mí la verdad ya eso está acabado. No, tú no me quieres que te compense por esos 10 años de sacrificio. Exactamente, porque yo perdí mi casa. ¿Ah, ya? Nuestra casa, doctora. Lo entiendo perfectamente. Nuestra casa. Ok, ¿cómo respondes, Raúl? Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Pareciera que esto pudiera tornarse un tanto cuanto difícil, pero es muy sencillo de entenderlo. Efectivamente, fui sentenciado de por vida, doctora. Por un crimen que yo no cometí. Un crimen por el que estuve 10 años preso, purgando una condena injusta, en el que tuve que vivir maltrato, tuve que vivir vejaciones, encierro. Doctora, soledad. Sí, y si no hubiera sido por mí, doctora, no estaría aquí libre. A mí me mantenía la dicha de llegar a ver un día y reencontrarme con mi familia, con mi hijo, doctora. Cosa que a la postre sucedió y que una vez que me encontraron absuelto, doctora, a mí no me devastó estar 10 años en la cárcel. Pero también te sostenía el hecho de que tenías a una mujer que creía en tu inocencia. Sí, doctora, se lo reconozco. Una mujer que te visitaba continuamente. Una mujer que yo ya no encontré cuando salí, doctora. No, no, pero vamos a hablar de lo que pasó durante esos 10 años antes de hablar de lo que pasó cuando saliste. Pues yo creo que es importante que repasemos. Doctora, es lo menos que ella pudiera haber hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe cuántas mujeres dejan a sus maridos en prisión? Porque no pueden, porque tienen que lidiar con la vida, con los hijos, con lo que está pasando en el mundo. ¿Le falta a ella destacar un detalle importante, doctora? Nosotros ya no estábamos bien cuando... Imagínese, y aún así me quedé. Yo podía haber salido corriendo de ahí. ¿Cuándo ocurrió, cuál suceso? El asesinato por el cual me inculparon, doctora. Ya no estábamos bien. Sí le debo de reconocer, no soy del todo malo, doctora, el esfuerzo que ella hizo durante 10 años. Pero sin embargo, hay cosas que puntualizar también. Ella ya no estaba en mi vida cuando yo emprendí una demanda contra la ciudad. Pues punto a mi favor, porque yo no tenía poder que apoyar. O sea, no eres del todo malo. Pero reconoces que eres un poquito valo. Doctora, sin embargo... Eso es lo que me acabas de decir. No es maldad, doctora, cuando uno... ¿Por qué no compartes algo con ella, reconociendo que el esfuerzo de ella fue lo que realmente causó tu libertad? Porque lo que yo viví en prisión, doctora, lo viví yo. La vejación, el olvido. Esa parte yo la reconozco y yo te estoy diciendo compartir algo. Golpes, noches, cuidándome inmediatamente de lo que pudiera haberme sucedido. Si tú hubieras salido de prisión y el matrimonio de ustedes sigue funcionando bien y vuelven a renodar el amor y renuevan todas las situaciones y presentas esa demanda y te dan tus 800 mil dólares, hubieras compartido todo con ella, ¿sí o no? Así es. Sin embargo, ¿por qué tendría ahora que compartirlo si finalmente ella era parte ya de mi pasado? ¿Por qué demandaste después del divorcio? ¿Por qué no demandaste inmediatamente cuando saliste? Eso es lo que yo creo, doctora, perdóneme que la interrumpa, que él ya tenía el plan. Y por eso me vino y pidió el divorcio para después hacerlo y no darme absolutamente nada, que no me correspondiera nada. Me está haciendo hablar la ambición, doctora. Entonces, dígame usted, ¿por qué lo hizo de esa manera? Realmente fue un caso muy sencillo desde un principio, doctora. La fiscalía hizo un mal trabajo. Le faltó poner las evidencias que a mí me inculparan de ese crimen. Cuando sucedió, cuando eso se llevó a cabo, que me absuelven, es cuando empiezo yo a buscar mi familia, cuando empiezo a tratar de rescatar lo que tanto dejé que amaba. ¿Por qué rescatar si esta mujer no dejó de ir nunca a la prisión los 10 años que estuviste encerrado? Doctora, no es la misma mujer cuando yo entré a la cárcel ahora. Ok. ¿Quién tiene testigos? Yo, bueno, tengo a mi hijo. Tú tienes un testigo. ¿Usted tiene testigo? Yo también tengo un testigo, doctora. Muy importante, por cierto. Ok. El testigo de la demanda. ¿Puedo agregarle algo, doctora? Sí, cómo no, añada. A mí se me dio ese dinero porque me pertenece a mí. Yo comprendo. La ciudad me lo dio legalmente a mí, doctora. Escuche, yo entiendo perfectamente. A mí no me dijo este dinero es para ti y este dinero es para ella. Señor, yo comprendo perfectamente lo que significa ese dinero. Y no lo quiero compartir, doctora. Realización por la injusticia arremetida contra usted. Yo lo comprendo que fue usted el que sufrió 10 años injustamente en esa prisión. Espero que se ponga en mis zapatos y sienta la angustia que traigo aquí, doctora. Yo la siento, querido amigo, pero déjeme decirle algo. Yo también siento el sacrificio de una mujer que arriba de tener que mantener el hogar, criar a un hijo sola, puso todo su esfuerzo para que usted saliera libre, que de otra forma más nadie lo hubiera hecho. Se valían nuestros bienes, doctora. ¿Cómo es tu nombre? Sergio, doctora. Usted es el hijo de esta pareja. Así es. Regresamos después de este corto receso con la declaración de ser. Patricia demanda a su exesposo Raúl por la suma de 500 mil dólares. Es un poquito más de la mitad de un dinero que él recibió hace poco por haber cumplido 10 años de prisión por un crimen que se le acusó injustamente. Ella quiere 500 mil porque dice que dedicó... Ella estuvo tanto en prisión como él, dedicada a la vida, al hijo de ambos, y además dedicada a buscar al abogado que lo defendiera y lo sacara de esa situación. Dedicada a poner en contra a mi hijo, doctora. A destruir mi familia. Bueno, aquí está tu hijo, Sergio, ahora. Yo quiero que él me diga... Buenas tardes, doctora. La verdad, yo vengo aquí a atestiguar a mi madre, porque quién mejor yo para atestiguarla que su hijo, el que estuvo acompañándola tanto tiempo de sufrimiento por culpa de este hombre. Estás manipulado, hijo. Este hombre porque la verdad ya no tiene derecho de llamarse padre. Él no sabe lo que es ser un padre porque es un sinvergüenza, doctora. Es un sinvergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque él no valoró todo el esfuerzo que hizo mi madre porque mi madre y yo, la verdad, sufrimos demasiado, sufrimos mucho y mi madre tuvo que tener dos trabajos. Bueno, Sergio, pero vamos a ser justo. Él también sufría. Yo sé, doctora. Porque él estuvo en prisión por un crimen que no cometió. Obviamente. Y yo creo que eso realmente, o sea, y estar en prisión no es placentero. No, obviamente. No es una vacación paga donde, o sea, no es, o sea, vamos también a balancear esta situación. Doctora. Pasemos al testigo del demandado. Una buena mujer no hace eso, doctora. Perdón. Una buena mujer mantiene a su familia, doctora. A ella le faltó comprender lo que yo traía adentro. Yo no hice nada, tú fuiste el que hiciste todo. Al contra de actitud. El niño lo volteaste tú. Comprender qué traías tú adentro. Pero si esa mujer estuvo al pie del cañón contigo todo el tiempo, ¿de qué tú hablas? ¿Y qué resultó, doctora? Yo no sé. ¿Salió yo de prisión? ¿Y? Encontrar mi familia y ver un vacío ahí. ¿Qué vacío? El vacío. El vacío lo traías tú por dentro. El vacío lo traías tú por dentro. Y eso le faltó comprenderlo a ella, doctora. Bueno, pues. Y a ti quizás comprender el esfuerzo que ella había puesto para sacarte a ti de prisión. Yo realmente creo... ¿Su nombre, señora? Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Mirna. Soy la actual pareja de Raúl y prima de Patricio. Tú eres la mamá de la víctima del crimen que él fue falsamente abusada. Pero soy la persona que siempre estuvo apoyando a Raúl. Desde que él salió de la cárcel y yo descubrí, yo me enteré, que él no había sido culpable del asesinato de la niña, pues mi situación cambió. Entonces no fue siempre. Fueron los tres meses después que salió de prisión. Sí, fue el hombre que... No, pero fueron todas las vidas. Fueron tres meses. Fue el hombre que odié por diez años. ¿Así es? Sí, fue el hombre que odié por diez años. Cuando yo me enteré a los tres meses que él salió de prisión porque se pudo comprobar que él no mató a mi hija, que no pasó nada. Entonces, bueno, yo me acerco a él sin... O sea, sin planearlo, sin ninguna mala intención. Empiezo a ver que no estaba devastado nada más por los diez años que él había pasado en la cárcel. La realidad, lo que a él le hizo pisar fondo fue cuando ella no le dio el apoyo cuando él salió. Ella cambió muchísimo en esos diez años. Se portó vana, era amargada, era una mala persona con él. Constantemente lo estaba martirizando psicológicamente. ¿Entonces tú te enamoraste del hombre que odiaste por diez años? Y le explico cómo. Yo, al ver esa situación, al verlo como él se encontraba allá, trato de ayudarlo. O sea, yo voy, busco terapias, platico con él, juntos vamos a que él reciba sus terapias. Juntos fueron a ver al abogado que le dijo que iban a demandar a la ciudad. Y de que iban a ganar mucho dinero. Yo le ayudo. Juntos vamos a ver al abogado. Permítame, doctora. Usted permítame a mí, pero yo encuentro que la relación de ustedes es un poquito torcida. Juntos vamos a ver al abogado. Juntos estamos haciendo todo el papeleo que se necesita. Las situaciones. Sí, pero tú no estás diciendo que también le caíste a golpes a tu papá. Tú le pegaste a tu papá. Por defender a tu mamá. Por el trato que tu mamá le daba a él. Por eso, por el trato que ella le daba a él. Por eso le pegaste a tu papá. A una mujer. Todo el tiempo que nosotros estuvimos ahí. Pásame al doctor Amel Leal. Debe a la doctora Menéndez que pase, a la doctora Guilla Menéndez. A veces las cosas suceden así, doctora. Ah, suceden así. No cabe duda que estar en prisión por un crimen que uno no ha cometido debe causar problemas psicológicamente dolorosos. Correcto. ¿Verdad? Sí. Por lo general, sí. Puede causar depresión, puede causar ansiedad, puede causar falta de confianza después en el mismo sistema judicial, en todo. Ahora bien, ¿la angustia del que queda afuera? Es igual. Es igual también, porque la angustia de la persona que está afuera está no tan solo sufriendo lo que ve a su familiar adentro, pero se siente con la responsabilidad también de tratar de hacer algo para ayudarlo, y en muchas ocasiones se sienten impotentes ante esa situación. Y está cargando doble carga. Más la responsabilidad de la familia. Porque aunque no es culpa de él, ella quedó sin la mitad de todo su apoyo. Correcto. El hijo quedó con un solo padre. Sí, sobre ella cada... La casa la mantenía una sola persona. ¿No? Correcto. Las viles todos la pagaban una sola persona, que antes las compartían dos. O sea que realmente la carga psicológica para él es muy grande. Correcto. Pero él está sentado en una prisión donde le dan comida, techo, esto, aquello. ¿Verdad? Claro. Y ella está trabajando el doble por todo. Pero para qué trabajó tantos años y al final de cuentas cuando lo hizo no lo estaba apoyando. Muchísimas... Señora, usted cállese. Yo estoy hablando con los expertos. Muchísimas mujeres dejan a sus maridos cuando están en prisión. Eso es cierto. Es una situación tan estresante para la familia y para el matrimonio, que muchas veces el matrimonio no sobrevive esa condición. Son pocas. Pues yo no sé si hay estadísticas o hay números sobre esto, pero yo he escuchado... Son muchísimas. No sentencias de una vida ni de 10 años. Sentencias más cortas. Las mujeres hacen así y dicen, no, yo no puedo con esto. Correcto. Me tengo que buscar otra pareja que me ayude a pagar la casa, a criar el hijo, a esto. O sea que realmente el esfuerzo de ellos... No puedo olvidar que sigo siendo un hombre enfermo mentalmente. No soy tan malo, soy un enfermo mental, no lo de él. Me estoy creyendo que yo cometí ese crimen, doctora. Ahora, doctor, hablemos de esto. Bueno, usualmente cuando una persona recibe una compensación por un daño que ha sufrido, ¿eso no se considera propiedad matrimonial o sí? Es complejo. Parte sí y parte no. La parte que corresponde a salario perdido, falta de compañía, falta de apoyo, la parte que tiene que ver con compensar el matrimonio, sí. Es parte. Es parte. Ahora, la parte que tiene que ver con compensar... Con la compensación personal del daño que sufrió la persona, no. Dolor y sufrimiento, no. No, porque eso lo sufrió solo él. Fue una acción que se hizo cuando me separé de ella, doctora. Ahora, aquí yo veo toda una maldad en que él presenta esta demanda después del divorcio. Lo tenía todo planeado, doctora. Y él pudo haber presentado la demanda y de hecho... Inmediatamente cuando salió. Así es. No tenía ni cabeza para pensar eso, doctora. Estamos hablando de división equitativa, no necesariamente un 50-50. No, claro. Depende de una serie de factores, como usted bien ha destacado muchísimas veces, los años de matrimonio, la contribución al matrimonio de ambas partes, el esfuerzo de cada parte de la pareja. O sea, que hay una serie de factores que se toman en cuenta. Bueno, lista para hacer la decisión del caso. Yo considero, doctora, que el dinero me lo dieron a mí. Mira, Raúl, yo sé lo que tú consideras. Sí, pero yo... Y ya vas a compartirlo con la extraña esta que acabas de conocer hace tres meses y que te odió por 10 años. Pero estoy interesado. Y que me ha dado... Oye, por 10 años te odió, te hundió, te hizo lo peor. Y ahora vienes a compartir con esta... Lo que debiste haber compartido con otra persona que realmente... O sea, yo encuentro en ti maldad. Como que tú hiciste esto maliciosamente después del divorcio. No tenía cabeza para eso. Y aparte de eso te voy a decir, aunque lo hiciste después del divorcio, debiste haber tenido dos dedos de frente y decir, Mira, yo le voy a dar a mi ex y a mi hijo parte de esto. Por haber estado ahí apoyándome todo este tiempo. Tenían que usted es una mujer despechada, doctora. De corazón lo voy a hacer. En agradecimiento. ¿Así? ¿Habiendo destruido mi familia? ¿Me dieron junto conmigo? ¿Habiendo destruido mi familia? ¿Por 10 años? ¿Poniéndome a mi hijo en contra? ¿Premiándole a él? ¿Aplaudiéndole a él? ¿Tú solo te lo hiciste? Irrespetuoso. Te concedo la suma de 300 mil dólares pagadero inmediatamente. ¡He dicho caso!